¿Cuáles serían sus planes, sus proyectos en una próxima gestión municipal suya? Entre lo que hemos hablado, el equipo, el excelente equipo que tengo de campaña, hemos coordinado nuestro programa de gobierno respecto a lo que es un hospital municipal con una asistencia permanente, 24-7, que es lo que grita realmente el municipio y también necesitamos el agua potable que es muy importante. ¿No hay un acueducto allá? Muy pobre, muy pobre. Juandolio está escaso de agua realmente y donde es el polo turístico de nosotros, el municipio de Guayacanes, es Juandolio. Claro, y entonces si cae esa agua potable no podrá atraer turísticamente. Sí, muy difícil, así es. Sí, sí. ¿Cómo están las calles, las aceras, los contenes, la recogida de la basura? ¿Son esos problemas que tiene Guayacanes? Sí, totalmente. Desde siempre, desde siempre las calles no están asfaltadas. Por ejemplo, el centro sí, que es la parte de la playa, pero lo que es la parte norte, le falta el asfalto. Ellos gritan asfalto porque realmente cada vez que llueve andan en el lodo. Claro, y si no llueve, entonces el polvo. El polvo, que es peor. El polvo, que es peor, así es. El tema de la basura allá, ¿dónde se finalmente depositan esos desechos? Bueno, hay un vertedero per se, pero muy mal ubicado, un humo intenso cuando prenden toda esa basura. Creemos y tenemos la certeza que vamos a preparar una zona más alejada de lo que es el municipio para que así pueda tener un poquito más de respiro el municipio respecto a la basura, la quema de la basura. De manera que la situación ahí es precaria, hay carencia de agua potable, no hay asfaltado, no hay aceras, la basura a cielo abierto, contaminando todo el ambiente. Así es, así es. ¿Su tarea será muy ardua? Claro que sí. ¿Y con usted? Bueno, esa sería una buena combinación. Así es, presidente. Porque el hospital podrá contar desde el gobierno central que lo podemos hacer juntos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues ya ustedes ven, son los problemas fundamentales que tenemos en el municipio de Guayacanes, la provincia de San Pedro de Macorís, pero todo empezará a cambiar. A partir del 18 de febrero, cuando tengamos a la compañera Rosagna Solano, la doña, dirigiendo ese municipio. Nosotros somos un partido de futuro y esperanza. Así es. Y tengo la fe primero y la esperanza que vamos a tener esos problemas resueltos ahí en el municipio de Guayacanes, con usted a la cabeza. Y usted con su blusa verde refleja esa esperanza. Claro, esa es la esperanza. Eso es. Es el partido. El 18 de febrero, acudir a las urnas bien temprano, votar a la casilla número 3, la casilla verde, la fuerza del pueblo, con la compañera Rosagna Solano, la doña, la alcaldesa de Guayacanes. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. Muchos éxitos siempre. Gracias.